Los malos resultados del seleccionado argentino de fútbol dividen las aguas. Si bien todos coinciden en el pésimo rendimiento que mostró hasta el momento el equipo de Jorge Sampaoli, hay algunos que apoyan y aún mantienen la esperanza de clasificar a octavos de final y otros que creen que el conjunto albiceleste no merece nada. En ese marco, Jorge Rial hizo un fuerte editorial en Intrusos, América, a las 13, con un duro cuestionamiento a la actitud de los periodistas deportivos que velaron al equipo argentino sin estar muerto. Nunca vi algo igual, dijo entre otros duros conceptos contra los periodistas de TIC Sports. El conductor de Intrusos cuestionó el minuto de silencio que hicieron en TIC Sports. Mira también Jorge Rial destrozó a los periodistas de TIC Sports que velaron a la selección horas más tarde. Diego Díaz abrió su espacio muy enojado, respondiendo sin mencionarlo directamente a los dichos del periodista de espectáculos. Algunos malnacidos hacen leña de lo que hicimos ayer. No merece explicación, pero puntualmente desde el momento que Croacia hizo el primer gol es que Argentina murió futbolísticamente hablando, dijo a modo de explicación. Pero lo más fuerte vino después, si alguien de otro palo que no es del fútbol no lo entiende, le digo que esto suele pasar con equipos que no tienen fortaleza anímica. Messi y el resto se murió después del gol, agregó el exfutbolista. Mira también desde Rusia, conmovedora despedida de Diego Díaz a su padre acerca del cuestionamiento de Rial quien se preguntaba qué van a decir si la selección finalmente clasifica. Diego Díaz aclaró que, dijimos que Argentina estaba muerta, así como también remarcamos que se podía abrir una nueva esperanza y que el martes podía existir un milagro y hacerla resucitar. Porque el fútbol argentino tiene una larga historia de hazañas en ese sentido, para el final, el conductor redobló la apuesta, no solo no pedimos disculpas sino que estamos orgullosos de cómo se maneja esta franja del canal. Hay muchas veces que un equipo está muerto, y muchas veces que resucita.